La espalda intentó ocultarse, hasta la luna sabe que me amas Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo, ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo Ya no me regalas a nadie, lo mucho que te quiero Que soy un buen niño loco, y no se lo comente al pueblo No me regalas a nadie, que tu vida es mi vida Yo soy el poeta y el penas, y tu eres mi condena Todavía siento el sabor, de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos, acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando real Y yo no quiero seguir así, estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros, yo amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros, yo amándonos Que tontos, que locos, somos tú y yo, estando con otros, yo amándonos Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras Buenas tardes, el saludo para todos ustedes, buenas tardes familias, chicos Bienvenidos a una tarde más en donde cultura del gobierno de la ciudad de Chajarí Comienza a salir de a poquito, de a poquito Y con los cuidados que todos merecemos y debemos llevar adelante en este tiempo Pero de estar en la plaza, en este caso Plaza del Encuentro En un lugar divino que tenemos aquí en la ciudad de Chajarí Y con las propuestas que comienzan a darse, que comienzan a llevarse adelante Porque si hablamos o digo propuestas Crean que son muchas las propuestas que tiene cultura del gobierno de la ciudad de Chajarí Todos los días, todos los fines de semana Pero bueno, nos venimos de alguna manera compactando un poquito Para poder llevarlas adelante Lo bueno es que hoy vinimos a esta plaza Aquí frente al barrio Los Monoblocs De espalda al Cristo de la Hermandad Y para nosotros es un gusto compartir Comenzar a compartir estas tardes En los distintos barrios de la ciudad de Chajarí Y bueno, vamos a comenzar y vamos a recibir con un aplauso A un dúo que lo vamos a ver muy pronto también aquí en la ciudad de Chajarí Quiero pensar de que va a ser así dentro de un par de meses Pero se lo vamos a preguntar en un rato nada más Ritmos caribeños, les gustan a la familia, a los chicos Los ritmos del Caribe La bachata, la salsa, el merengue Ahora suben y me dicen, no, el merengue no es No, pero es así, es así Y son, obviamente, lo voy a presentar a Pablo Navarro y a Gisela Penco Pablo Navarro hace más de 17 años que es profesor de estos ritmos No quiero hablar mucho ¿Qué les parece si lo vemos bailar en esta tarde? El sol es el fiel testigo de lo que ustedes van a ver Y que ustedes seguramente en un par de meses, lo digo despacito Van a poder aprender a bailar también aquí en la ciudad de Chajarí Entonces con ustedes, Pablo y Gisela Salsabor Manipicao 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 Lo goza la gente Y así lo dice la gente Cau, cau Quique de quipisado Quique de quipisado Quique de quipisado Arriba en la tabla, Manipicao Cau, cau, cau Andá ¡Oye! Oye, quien no baila, quien no goza Mane en la tabla sabrosa ¡Chao, chao, chao! ¡Man y picao, chao, chao! ¡Mambo! ¡Viva! ¡Salsa! 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 Poca cosa te hace daño, no te quieres y te escondes Y en tracción, estoy aquí Esperando el día que tú salgas de ese infierno y te enamores de mí Esperaría que tú me ames como yo a ti Te amo con paciencia Veré porque en las cosas del amor no hay imposibles Voy a ganar tu corazón Tu corazón va a ser mío como agua en el río Viviré tus pensamientos como Romy y Julieta Viviremos nuestro amor infelices para siempre No hay imposibles Fuerte, fuerte, más fuerte el aplauso El aplauso para ellos Pablo Navarro Giselle Penco Me voy a rimar y... ¿Les gustó? ¿Les gustó de verdad? Bien Bueno, lo voy a saludar a Pablo Primero, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar, por mostrarle a la gente de Chajarí Estos ritmos caribeños, ¿cómo te va Pablo? Gracias por estar Hola, buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación, un placer como siempre Y muy lindo público, mirá, se nota que hay un buen público por las palmas que van a hacer ahora ¿Viste? Bien, se ve Pablo que ha gustado, y a ver, y la pregunta es, ¿quién puede bailar ritmo caribeño? ¿Lo puede bailar cualquiera? Absolutamente, todas las personas que están aquí presentes y las que no estén, todo el mundo puede bailar Todo el mundo, no importa la edad, no importa la situación física, todo el mundo puede hacerlo Ritmo que tienen que ver, tal vez, o muchos lo tildan, y que juegan un poco con, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Lo sexual, lo erótico, los movimientos Y el papá, la mamá dice, sí, pero a la nena, al nene le gustaría bailar ¿Lo puede hacer? ¿Cómo se encuadra? Lo primero que tenemos que entender, todas las personas, que la bachata, especialmente, al igual que en la salsa Pero con movimientos diferentes, y cadencia diferente justamente, es un ritmo sensual Nada más que la protagonista es la sensualidad en la bachata En la salsa también podemos jugar un poco con la diversión, la alegría Pero la sensualidad, está muy buena la pregunta y gracias por hacerla La sensualidad no tiene nada que ver con lo sexual Hay una diferencia muy grande, y te agradezco que hayas hecho la pregunta frente al público Porque es importante educar a la gente que está en el ambiente y que no Porque muchas veces ven una pareja bailando Nosotros, por ejemplo, somos amigos ¿Sí? Somos amigos Y la gente por ahí malinterprete Dice, no, si bailas bachata con él o con ella, tenés que ser novio o novia No te van a dejar y no tienen nada que ver Es importante también que las personas se acerquen y vean Tienen muchísimas opciones para aprender a bailar Pero que no se queden con una sola versión Que vayan y vean y entiendan realmente de lo que se trata El jugar con la sensualidad sin llegar a lo sexual Y justamente me preguntabas por niños, niñas ¿Pueden bailarlo? Porque la bachata no solamente son movimientos ondulatorios Ni estar cerca, cerca Hay millones de figuras que las criaturas pueden hacerlo tranquilamente Es una danza, es una danza Y así como tampoco fue aceptado aquí en la Argentina El tango en sus principios La bachata no lo fue Y hoy en República Dominicana es patrimonio nacional O sea, es un poco la evolución de todos los ritmos Y respetar y entender eso Por eso te agradezco la pregunta Y que la gente no se quede con una versión con lo que ve Porque lamentablemente hay muchos malos ejemplos en el ambiente Que permiten eso, ¿no? Que la gente que nunca fue a una clase de verdad Se lleve esa mala imagen Y piense, no, yo a mi pareja no quiero que baile O mi hijo, mi hija no quiero que bailen eso Porque no, pero no es así Bueno, ahí está Agradecemos también a la gente de Canal 4 que está aquí ¿Y por qué menciona Canal 4? Porque bueno, a esto lo va a ver toda la ciudad de Chajarí Zonas aledañas, colonias y demás Y está bueno Esto que tal vez hay mucha familia Que recién se está enterando O está conociendo, ¿sí? Y por eso también vale por ahí mencionar Las personas que lo dictan Que los enseñan Los profesores que O el profesor, el maestro Que defiende esto Defiende lo que es el ritmo Y no otra cosa Lo tenía escrito ahí Me la respondió ya Pero bueno, es importante Porque falta mucho para diciembre Pero está bueno Para que vayan tomando confianza Para que vaya pensándolo El papá, la mamá La familia Los chicos ahí Un profesor que es Pablo En este caso va a estar Seguramente En algunas de esas veces Si se llega a dar Va a estar Giselle también Digo esto porque La pareja de baile Me decía Pablo En una entrevista Que le hice De que es su esposa Es así Es mi pareja Y como hace un año Y tres meses Fuimos padre Padre y madre Se nos complica Por ahí salir Con nuestra hija A bailar Y demás Más ahora que hace mucho frío Entonces queremos cuidarla Así que Giselle siempre me hace El aguante Está en todos lados Y hoy vinimos con ella Una vez más Perdón Dice Giselle Y la miro Y está muy de De Caribe Sí Muy de verano Hace un frío Así que ¿Qué les parece Si les brindamos Un aplauso a ellos Y muchas gracias Por estar Ahí está Muchas gracias chicos Y bueno Agenden Ahí En el En el sticker Que se suele poner En la heladera De la casa O en ese rinconcito Para no olvidar Viste que por ahí Tu esposa te deja Un sticker No te olvides De Los residuos No te olvides De tal cosa Bueno Mes de diciembre Mes de diciembre Y a vos que estás mirando A través de la pantalla De Canal 4 Se vienen Los ritmos Caribeños A Chajari Ojalá Ojalá Que se dé Porque va a ser algo nuevo Porque va a ser algo Que lo vas a aprender Y va a estar bueno Poder disfrutarlo En el verano Aquí Si Dios lo quiere En la ciudad De Chajari ¿Sí? Ellos Creo que no lo mencioné Vienen desde la ciudad De Concordia Pablo y Giselle Así que bueno Muchas gracias a ellos Volvemos a lo nuestro Volvemos a A nuestra gente Porque Tenemos Artistas de Tamaña calidad Desde siempre Aquí en la ciudad De Chajari Que no tienen Que envidiar Nada A nadie A ningún artista De otro lugar ¿Sí? A esos artistas De renombre El dúo fuego Es el dúo Que se va a presentar Como lo venimos Anunciando Durante toda la semana ¿Sí? Este dúo fuego Que tiene muchos años Como banda Se iban a presentar Como dúo Cochelo Ruiz Díaz Y su hermano Nete Ruiz Díaz ¿Sí? ¿Y por qué quiero aclarar esto? Que bueno Razones de salud Por ahí Le impiden A Nete Ruiz Díaz Estar acompañando Aquí en estas tablas A su hermano Nete Entonces Un artista Tiene que darle la mano A otro artista Un músico Un cantante Y se va a sumar A este dúo Otro tremendo artista Mirá Repito mucho las palabras Pero es así Como es Diego Macinter Aquí lo tenemos A mi izquierda Lo tengo A Cochelo Ruiz Díaz A la derecha Un poquito más atrás Lo tengo A otro tremendo artista Que tal vez Lo escuchaste mucho En lo que tiene que ver Y refiere al folclore Con una voz Inigualable Como es el señor Diego Macinter ¿Les parece Si disfrutamos Un poquito más De esta tarde Y los recibimos Con un fuerte aplauso Al dúo Fuego Bueno Fuego Lo que está haciendo falta Ya sabemos Dónde están Las cosas muertas Esos rostros De asesinos Que regresan A explicarnos Que jamás Hicieron nada No sé No sé bien Mara 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 Déjame sentarme aquí A pensar tan solo en vos A mirar en tus ojos Estrella Estrella Más grande Más grande Que el sol Al final La vida tiene esa costumbre De mezclar De mezclar Su cubilete De tal forma Que no hay quien Pueda llegar Hasta la cumbre Sin sufrir Estrictamente Algunas normas Hoy sé bien A dónde están Las cosas muertas No me vengan Con oscuras Bendiciones Más grande Sólo quiero Un beso tibio De la vida Sin recuerdos De tortura Y dictadura Mara 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 Déjame sentarme aquí A pensar tan solo en vos A mirar A mirar en tus ojos 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 estrellas más grandes que el sol. Gracias, oh, que lo dejé mudo. Gracias, oh, que lo dejé mudo. Podemos ser egoístas, soberbios desleales, hay cuantas virtudes negadas a los animales, muy dejando en la tierra, muy malas señales. La noche buena, qué hermosa, nos vuelve buenito, de la guerra al falso verso, frente al arbolito. ¿A qué hipócrita es hermano, frente al arbolito? Vivimos matando el aire, la flora y la fauna. ¿Para qué traemos hijos a la Pachamama, si le estamos devorando hasta las entrañas? Mi razón no tiene dueño, tampoco tiene amor, no me importa si tiene amor, mientras no es humano. Para razonarla quiero y saber por qué hago. Mi plata, mi oro y mi pello, qué amor posesivo. Enjaulamos animales, hay tanto egoísmo. Libertad y perdónalos, por tanto cinismo. Mi razón no tiene dueño, tampoco tiene amor, no me importa si tiene amor, mientras no es humano. Para razonarla quiero y saber por qué hago. Vivimos matando el aire, las flores y las faunas. ¿Para qué traemos hijos a la Pachamama, si le estamos devorando hasta las entrañas? Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, cuando no estás junto a mí. Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando, verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enclinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, a que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi alma, que me desnuda ante ti. Tengo una playa en un pueblo, que me acompaña de noche, cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando, verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito enclinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, a que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, a que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, a que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, a que este amor crezca más. Si hasta me parece que me quieres matar Aunque no me quieras de cualquier manera Hasta que me muera te voy a buscar Escúchalo mi ruego, besitos de fuego Y dame la llamita de tu corazón Mi pecho palpita como palomita Que llore cerquita buscando al amor Escúchalo mi ruego, besitos de fuego Y dame la llamita de tu corazón Mi pecho palpita como palomita Que llore cerquita Buscando al amor Como me enamoran tus ojos de mora Como me apasiona tu ternura al mirar Y así me parece que todo amanece Cuando me encegueces en la oscuridad Como me encegueces en la oscuridad Si hasta me parece que me quieres matar Aunque no me quieras de cualquier manera Hasta que me muera te voy a buscar Escúchalo mi ruego, besitos de fuego Y dame la llamita de tu corazón Mi pecho palpita como palomita Que llore cerquita como palomita Que llore cerquita Buscando al amor Buscando al amor Gracias, muchas gracias Gracias Y nos vemos en la oscuridad Que nos guarda la ilusión No importa cuánto tengan Siempre quieren mucho más Pues son como los tordos Se adueñan de tu hogar Golpeando las murallas Donde está la libertad Se muestran sin cordura Y les sobra vanidad Nos hablan con engaños Ya no hay sinceridad Golpeando las murallas Donde vive la verdad La llama de los sueños Sigue viva en mi interior Y abrazo la esperanza Por un mundo mejor Por eso en cada copla Se me agrada el corazón El mundo se derrumba No hay palabras, no hay honor Y gana la violencia Sin escuchar razón Golpeando las murallas Del orgullo Del orgullo y el valor Se llevan nuestros hijos De esta historia a lo peor Y quedan en las calles Las drogas y el dolor Golpeando las murallas De la vida y el amor De la vida y el amor De la vida y el amor De a poco van matando Los sueños y el amor Golpeando las murallas lo que nos guarda la ilusión. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas, con nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas astronauta de trigales, lucha nueva. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas, con nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo todo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo lo olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, guardaré la luna en el bolsillo y saldré a pasear por los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ellos, para el dúo Fuego, hoy dúo Fuego, Cochelo Ruiz Díaz, Diego McIntyre, tremendos artistas, por supuesto, y agradecidos nosotros, creo que el público también. Este barrio, en esta tarde ya fría, el sol se está escondiendo detrás de los monoblocks. Y bueno, gracias a ustedes, gracias a la gente, gracias al barrio por estar aquí en esta tarde. Y bueno, estar atento a las redes sociales del gobierno de Chajarí, de Cultura, para lo que se viene, para el próximo fin de semana, para que ustedes se enteren en qué barrio de la ciudad o en qué lugar de la ciudad de Chajarí va a estar Cultura con algún evento, brindando algún evento para la familia, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Y nos despedimos con un tema, ¿les parece? Gracias. Una canción compuesta por mi hermano. Yo soy Urundo de Feliciano, la cual está dedicada a esta canción. Yo soy de esa tierra ganadera, ni a Dubái, a Roma, Ibrea, a la que tú has de volver. Soy aquella que muchos ignoran y que a la distancia lloran, yo soy parte de tu ser. Yo soy ese chasqui venerado, que aunque el tiempo ha amenazado, su tarea de cumplir. Yo soy llama viva en las ranchadas, yo soy la tierra saqueada, feliciano soy señor. Creciendo desde las cenizas, soy un pueblo que no olvida, yo camino contra el sol. Creciendo desde las cenizas, soy un pueblo que no olvida, yo camino contra el sol. Yo soy sangre gaucha derramada, soy piel tranca y gileteada, tradición que no se fue. Soy el sapucai de ese gauchaje, que alanza muerte y coraje, esta tierra vio nacer. Vivo envuelto en mitos y creencias, apariciones y vivencias, que el de afuera no ha de creer. Solo siendo parte de tu ser, siendo hijo de esta tierra, tus historias contaré. Soy llamoncito allá o en el campo, yo soy San José tallado, feliciano soy señor. Creciendo desde las cenizas, soy un pueblo que no olvida, yo camino contra el sol. Creciendo desde las cenizas, soy un pueblo que no olvida, yo camino contra el sol. Yo camino contra el sol. No casa que no le siguen guide kadar, yo camino contra el sol. Gracias.